32.846 casos de coronavirus se han registrado hasta este momento en el estado de la Florida y 1.171 personas ya han fallecido contagiadas del virus acá en toda la entidad. Recordamos que en el día de ayer el alcalde del condado de Miami-Dade, por cierto el condado que registra mayor número de casos, estamos hablando que en este condado hay 11.831 personas contagiadas con coronavirus y más de 300 también han fallecido solo en este condado. Ayer el alcalde Carlos Jiménez anunciaba que a partir de este miércoles parques como este en el que me encuentro van a poder abrir al público entre las 7 y las 8, entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche y que las personas que asistan deben cumplir con algunas restricciones para de alguna manera poder participar en actividades que él ha llamado recreativas ya que las personas así lo necesitan. Esta decisión fue tomada luego de recomendaciones que han realizado los expertos médicos a las autoridades del condado en estas diferentes reuniones que sostuvo la semana pasada el alcalde con representantes de los diferentes sectores y también escuchando lo que opinan los médicos sobre esta apertura de algunos espacios públicos acá en el condado de Miami-Dade. Justamente nosotros hemos preparado un informe para decirles qué espacios van a poder estar abiertos y cuáles son esas medidas que deben cumplir las personas que asistan a estos espacios públicos desde mañana ya que en caso de no hacerlo pueden incurrir en faltas e incluso pueden ser multados por las autoridades. Parques marinas y campos de golf ubicados en el condado de Miami-Dade podrán abrir a partir de este miércoles entre las 7 de la mañana y las 8 de la noche pero quienes asistan deben cumplir con estrictas medidas para mantener el distanciamiento social. No vamos a tener deportes organizados por el momento ni juegos en los campos o las canchas con la excepción del tennis singles. En algunos parques las vías para caminar van a ser en una dirección y si caminan deben de llevar sus máscaras y mantener la distancia social. Quien incumple las normas establecidas por el condado será multado y sancionado. Si no lo hacen se van a tener que ir del lugar. Si se oponen pueden enfrentar una multa de hasta 500 dólares. Tenemos una política de cero tolerancia. Jiménez dejó claro que aunque esta orden fue firmada cada ciudad del condado tiene la potestad de decidir si abrir o no sus espacios públicos. Ahora las ciudades pueden tomar medidas más estrictas si ellos quieren si no tienen las personas que pueden enforzar las medidas. Eso es, la ciudad puede tomar esa decisión. Para el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, no es el momento para que las personas vuelvan a los parques, marinas y campos de golf. Nosotros no estamos listos en este momento porque no estamos ciertos que hemos llegado a la fase en cual podemos abrir esas actividades al público y vamos a estar consultando con el Estado para tomar esa determinación. En el caso de la ciudad de Miami Beach, las playas permanecerán cerradas hasta el mes de junio, pero en Key West, en el condado de Monroe, fueron abiertas para sus residentes este lunes. En Miami, Doricera Alvarado. Bien, y justamente ha generado muchísimas controversias, de hecho, opiniones encontradas entre el alcalde del condado de Miami Day, Carlos Jiménez, y el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, esta posibilidad de abrir los parques. Como escuchaban, el alcalde de la ciudad de Miami aseguró que no están preparados para comenzar esta primera fase. Están trabajando en cómo lo van a hacer, pero que hasta ahora no están preparados para abrir lo que serían los parques de la ciudad de Miami. Y ha dicho el alcalde del condado de Miami Day que quedará a potestad de los alcaldes de cada ciudad del condado abrir o no estos parques, tomar en cuenta estas recomendaciones que está realizando por ahora el condado. También en el Estado se ha generado muchísima información encontrada sobre la posibilidad de abrir sobre todo la economía del Estado. El gobernador hasta ahora no ha dado detalles sobre esos posibles lineamientos que se pueden tomar en los próximos días. De hecho, hablaba el gobernador la semana pasada en que podía ser muy pronto, pero ya durante este fin de semana ha cambiado un poco su discurso y ha dicho que hasta ahora no tienen una fecha para realizar o abrir la economía en el Estado de la Florida. La vicegobernadora del Estado de la Florida, Janet Núñez, habló con nosotros y hablaba acerca de cómo podría ser esta posibilidad de abrir el Estado. El condado dijo que incluso se puede iniciar como lo ha hecho el condado de Miami Day con dar órdenes para abrir lo que serían los parques, las marinas y los campos de golf, pero sin embargo pidió paciencia sobre todo al sector económico del Estado de la Florida, ya que ellos están evaluando los números de casos que se registran en esta entidad, cómo se comporta justamente esa tasa de casos en los diferentes hospitales de la entidad para así tomar una decisión que sea más una decisión involucrada o influida por el tema de salud y no por el tema económico en el Estado. Vamos a escuchar sus declaraciones. Queremos tomar en cuenta de todas las capacidades de los diferentes sectores para poder proteger no solo a los empleados, pero también al cliente. Y eso es algo que, de nuevo, no hay prueba de cuál es la mejor manera. Muchos otros estados ya han tomado decisiones. Algunos estados, por ejemplo, Georgia, abrió todo de un momento al otro. Yo creo que eso no es necesariamente la mejor manera de abrir la economía, pero tengo muy cerca. Yo conozco muchas personas que están fuera de trabajo, que están desesperados para volver a abrir, pero lo que le pedimos es paciencia porque las decisiones no las estamos haciendo de una manera capriciosa. Lo estamos haciendo de una manera enfocada en lo que sabemos de los expertos, lo que nos está diciendo la CDC y reconociendo que la Florida es muy distinta que otros estados. No queremos tomar decisiones que van a impactar de una manera negativamente el estado de la Florida. Por eso el gobernador ha dicho que él va a estar enfocado en los números, va a estar enfocado en las recomendaciones de la CDC, de lo que sabemos aquí en el estado de la Florida, las estrategias que han funcionado en lo que es limitar la propagación del virus. Y, de nuevo, sabemos que hay negocios y hay sectores de nuestra industria aquí en el estado de la Florida que tal vez van a tener que tomar más tiempo. Por ejemplo, los parques temáticos, lo que es Disney Universal, eso es un tipo de negocio que trae riesgo con el número de personas, las personas en contacto, uno con el otro. Pero compara eso con los restaurantes, compara eso con tal vez los salones de belleza. Todas las industrias, todos los negocios van a tener un poco de riesgo al momento que vayan a abrir. Pero por eso queremos no solo enfocarnos en lo que se considera negocios esenciales, porque el gobernador ha dicho que eso no es lo que le importa a él, lo que es cómo es que vamos a considerar abrir en una manera que es segura, una manera que va a tomar en cuenta la salud y el bienestar de todos los floridanos. Y él ha indicado que la primera ola de consideración, más bien él piensa que va a ser los parques, las áreas comunes, lo que es la cancha de tenis, todo eso que sabemos que no hay contacto tan acerca con las personas, pero también sabemos que tenemos que enfocarnos en buscar una estrategia a nivel estatal en coordinación con los condados. Bien, un poco el panorama que hasta ahora se presenta acá en el estado de la Florida, como ven, pues algunas ciudades ya han comenzado a abrir sus parques, en el caso del condado de Miami, de ahí comenzará a partir del día de mañana, pero hasta ahora el estado como tal, el gobernador del estado, pues no ha tomado ninguna decisión de suavizar o de flexibilizar lo que serían las medidas que ha venido tomando a lo largo de estas semanas para evitar mayor número de casos de coronavirus. Se espera que probablemente en el día de hoy se pueda dar una rueda de prensa entre el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y el presidente Donald Trump, pero hasta ahora no se ha confirmado. Hemos estado, por supuesto, investigando para saber la hora de esta posible rueda de prensa. En un principio habían dicho que era las once y media de la mañana, pero hasta ahora no tenemos confirmación de la hora que pudiera darse esta rueda de prensa y si finalmente se va a llevar a cabo.